El secretario Durazo entregó al Senado el paquete de cuatro iniciativas complementarias que van a regular la Guardia Nacional, entre las que destacan, por ejemplo, la Ley sobre Uso de la Fuerza Pública y la Ley sobre el Registro de Detenidos. ¿Qué significa esto y cuáles son las facultades que le da la Guardia Nacional? Víctor Hugo Michel nos tiene los detalles. Buenas noches. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Este jueves, como ya lo decías, no solo se dio a conocer la identidad del próximo titular de la Guardia Nacional, sino que también se presentaron ante el Senado las leyes secundarias que regularán este nuevo cuerpo de seguridad. Y entre estas vienen datos muy interesantes, datos que nos dan una idea de cómo va a operar la Guardia, particularmente a lo que se refiere al uso de la fuerza letal. Y aquí hay un punto muy importante, porque la propuesta de Ley de Uso de la Fuerza plantea que los elementos de la Guardia Nacional tendrán que grabar con cámaras unipersonales todos los operativos en los que se haya autorizado a la Guardia usar la fuerza letal. Lo explico. Si una unidad de la Guardia, tras analizar el riesgo, recibe, por ejemplo, la orden de entrar a una casa de seguridad en la que hay sicarios o secuestradores, tendrá que grabarse todo el operativo para garantizar que se está actuando conforme a derecho. La clave, Azucena, es que quede claro que cuando se usa la fuerza letal, vaya, cuando se abata un criminal, es porque no había otra opción. Es algo muy similar a lo que están haciendo varias policías en Estados Unidos que usan cámaras en los cascos o en sus cuerpos. Pero este no es el único punto interesante que contiene la propuesta de Ley Azucena, porque también se plantea algo muy parecido a lo que ya ocurre en la Unión Americana. Por años se ha planteado que la venta de armas de plástico, por ejemplo, es un problema de seguridad en México. Pues bien, la Guardia Nacional va a tener autorización de usar fuerza letal si uno de sus miembros es amenazado, aún con un arma de plástico, un arma de réplica. Y tiene su lógica, porque un elemento de la Guardia, que se ve confrontado con un arma, no tiene la posibilidad de saber si esta es verdadera o es falsa. Y por eso, aún si esa arma es falsa, si es de juguete, si es inofensiva, el Guardia tendría permiso de usar fuerza letal. Un punto importante ya, Azucena, que seguramente va a generar mucha polémica, aparte de lo que contienen las leyes secundarias, las leyes que estarán reglamentando esta nueva Guardia Nacional. Ahora, Víctor Hugo Michel, hemos visto ya grabaciones de algunos operativos del Chapo o algunos otros, en donde ya se graban estos operativos. ¿Cuál es la gran diferencia que ves en estas leyes secundarias? Nunca habíamos tenido un cuerpo de policía, vamos a decirlo, de seguridad interna, con este tipo de grabaciones. Ahí estamos viendo precisamente las imágenes del operativo Cisne Negro, pero eso fue porque se lo dieron a los militares. Ahora, en todo momento, tendrán que llevar estas cámaras, los elementos de la Guardia Nacional. Y va a ser muy interesante porque genera este debate que se está dando en Estados Unidos. Precisamente estas grabaciones se utilizan para tratar de evitar que haya violaciones a los derechos humanos. Como la Guardia Nacional va a tener un contacto de manera permanente con la ciudadanía, estas cámaras servirían ahí para evitar esto. Pero un punto importante, cuando se les autorice el uso de la fuerza letal, vamos a ver cómo graban, así como lo vimos con los marinos, sus operativos. Muy importante, porque entonces ahí quedaría despejada la duda de si es una ejecución o simplemente se está actuando con forma de derecho. Víctor Hugo, Michelle, como siempre, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.